Una casa yo tengo en el cielo, una casa que Cristo me ha dado, es mejor que la casa que tengo, porque vive en Jesús a mi lado. Yo ya tengo mi tierra en estribo, mi equipaje lo tengo ya listo. Esa casa que tengo en el cielo, es de toda la madre bonita, pues no tiene ni chapa ni llave, porque Cristo Jesús me la cuida. Si tú quieres amigo en conmigo, solo debes aceptar a Cristo. Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver con Jesús mis hermanos, los que fueron con sangre lavado, los que fueron de veras cristianos. Esa casa que tengo en el cielo, es de toda la madre bonita, pues no tiene ni chapa ni llave, porque Cristo Jesús me la cuida. Y si tú quieres amigo en conmigo, solo debes aceptar a Cristo. Cuando llegue a mi casa en el cielo, yo he de ver con Jesús mis hermanos, los que fueron con sangre lavado, los que fueron de veras cristianos.